Sí, lamentablemente, bueno, tenemos que avisar a la población de que seguimos, continuamos en la fase 4, también nos depende mucho de las resoluciones que todos los fines de semana toma la provincia de Buenos Aires, que seguramente tengamos la noticia que la próxima resolución continuamos en la fase 4, impidiendo esta noticia que hubiera sido el otro último día de la posible fase a la próxima fase que permitía la apertura de determinadas actividades económicas que eran fundamentales para muchos vecinos. Otro tema que me gustaría aclarar es el tema de los controles. Como ustedes saben, tanto en el día de hoy como en el día de ayer hemos tenido que analizar denuncias penales la intervención a juzgados federales por el ingreso de personas por fuera del marco establecido. Esas personas hoy están en calidad de diputadas por el juzgado de los federales. Lamentablemente, hay una persona de la ciudad de Buenos Aires que el día de ayer hizo ingresar, no lo pudo hacer, pero contó con la colaboración de otros vecinos de la ciudad de Necochea. Sí lo hizo, fue detectado, fue denunciado, no terminó la policía, la justicia federal, hoy está en manos de la justicia, imputados y en el día de hoy también hemos detectado el ingreso de vecinos de la localidad vecina de Olavarría, que también como todos sabemos está complicada en cuanto a cierta transmisión comunitaria que hay en mucho lugar. También se dio intervención a la justicia federal y poniendo a todos, en ambos casos, un aislamiento estricto y a disposición de la justicia federal.